¿Cómo fue la experiencia allá en el supermercado? ¿Cómo lo hicieron para organizarse? ¿Y cómo fue la ayuda también? ¿Cómo viste tú la ayuda de la gente? Primero me presento para los que no me conocen, soy Felipe Silva. Esto ha sido un trabajo interminable que hemos hecho en colaboración con Fundación Mujeres Power, con Claudia, que es una mujer muy valiente que tomó esta iniciativa. Hemos hecho un trabajo harto, trabajo desde el sábado para recolectar mercadería, recolectar agua, muchas cosas, donaciones. Mucha gente se ha hecho parte, hay una empresa que nos está ayudando y hoy día está presente con nosotros. Nos han llegado donaciones muy importantes que más adelante les vamos a estar entregando más detalles, pero aún así no nos podemos rendir ahora ni bajar los brazos por la situación difícil que está viviendo nuestro país en estos momentos. Hoy ha sido súper emocionante. Primero que nada, gracias Mujeres Power, gracias a los voluntarios, toda esta gente maravillosa, la gente en la comuna, la gente del Món, la gente del Totus, todo fantástico y agradecida total. Ha sido un caos, pero vamos a salir adelante con esto porque de verdad nos está haciendo más falta más transporte porque nunca nos imaginábamos que íbamos a tener tanto éxito y eso es gracias a que los bosquinos, la gente, tienen todos un corazón social y eso se agradece. Gracias a todos. Gracias a todos. y se ven las llamas que están llegando al Jardín Botánico. Ahí le digo a Darío, hay que mojar y Darío empezó a mojar, a mojar. En eso que estábamos reglando se prende el 3, dos allá arriba y el acá abajo. Y ahí nos quedamos a mojar lo que más se puede. ¿Entendido? ¿Entendido? No, 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 no. Eso es un 1, 10, 10, 10, al fin. Claro. Para ir, para desviar la atención. ¿Pillaron? Ah, claro, claro. Los pillaron a dos que salieron, de hecho, después lo he visto de redes sociales, porque nos carga mucho, claro. Claro, que los pillaron y después los soltaron. Hacerse para otro. Ahora aquí nada más, yo le voy a avanzar agua. ¡Suscríbete al canal! Vale, gracias, se pasaron. Tengo unas colaciones armadas para niños aquí, por si quieren. Son galletitas con jugo que nosotros nos vamos bajando ya. Si quieren llevarse unas cuatro, cinco. Somos tres nomás, porque no vamos a aprovechar de llevar más si somos tres. Vale, cuídense. Sí, saquen nomás, saquen nomás. Si nosotros lo estamos repartiendo aquí no nos podemos quedar con esto porque no sabemos dónde va a quedar. Saquen nomás, saquen nomás. Póngale, póngale. Sí, no se preocupe, cuídense que estén súper bien. Sí, gracias. Jugo por si quieren, porque nosotros nos tenemos que ir ahora a Santiago. Gracias, gracias. Cuídense que estén bien. ¿Querrá? Bueno. Póngale nomás si nosotros tenemos que ir. Ahí saquen lo que necesiten nomás si tenemos que ir. ¿Póngale, Marcelo? Sí, póngale nomás. Juguito con galletas. Esto. Ya, está quemando nomás si nosotros tenemos. Por ahí si tiene algún amigo o algún, a un primo ahí para que le regale. Cuídense que esté bien. Cuídense. 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 Apocalipsis. Para motivar a la gente que se quedó en Santiago. ¡Le, chay, ching! ¡Le, le! ¡Le, ching, ching! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile!